Gracias, don Alfredo, antes que nada por concedernos esta entrevista, también al buen amigo Mario Díaz, también por ahí a las personalidades que lo acompañan, si los puede presentar, don Alfredo, antes que nada para poder entrar de lleno a lo que va a ser esta charla. Claro que sí, Ismael, a mi mano izquierda por aquí está mi socio y amigo, el señor Rolando Álvarez Ayala, expresidente municipal por Apatzingán, diputado federal, un gran empresario, un gran amigo, un apasionado sobre todo del fútbol, le encanta el fútbol y más el desarrollo del fútbol aquí en el estado de Michoacán, que es lo que a nosotros nos mueve a presentar este proyecto. A mi mano derecha, quien no conoce a Mario Tati Díaz, un personaje, un ícono, una leyenda de los Canarios de Morelia, que es a mucho orgullo un gran amigo con el que he participado yo en anteriores proyectos de tercera edición profesional. Él ha participado conmigo en tercera edición profesional con Monarcas Zacapo y aparte cuando obtuve la segunda división premier de Monarcas Morelia en Zacapo, él funcionó como director técnico y llevamos una gran amistad. Entonces, para presentar este proyecto a la visión michoacana, necesito gente ampliamente conocida para que tenga el respaldo debido en toda la visión. Bueno, Alfredo, pues usted sabrá que todas las miradas están puestas precisamente en exjugadores que se han manifestado su intención de seguir el proyecto de Morelia en el fútbol profesional y empresarios michoacanos. Ahora usted alza la mano y pues esto ha levantado ya alguna ilusión en un sector del fútbol profesional de Morelia. Que nos platique en qué va a consistir su proyecto, hacia dónde va, hacia dónde pretenden dirigirlo. Bueno, primeramente déjame comentarte, Ismael, que este proyecto no es aparte de lo que ya otros escanarios están promoviendo, sino que es parte del mismo proyecto. Ellos están canalizando otro proyecto en una liga mayor que de antemano nosotros ofrecemos lo que tenemos, que es la experiencia en tercera edición y tenemos para eso ya una franquicia que la ponemos en manos de la afición para que la haga suya. Como empresarios nos sumamos para que vengan más empresarios, nosotros nada más somos dos, pero este proyecto está completamente abierto para que venga la gente a votar, a enriquecer el proyecto deportivo de lo que será. Y estamos abierto precisamente para cambio de nombre, para que la opinión, la gente, la atención, confine cómo quiere que se llame el nuevo proyecto. La mascota, el equipo, logotipo, estamos abiertos para empezar de cero, es un nuevo proyecto 100% Michoacán. Entonces, recibimos propuestas, recibimos propuestas, estamos abiertos a todo, pero comentarte que este es el mismo proyecto que también está encabezando en otra mesa de trabajo, Heriberto Ramón Morales, junto con otras figuras de los canarios. Es el mismo proyecto. En un determinado momento nos sumamos con ellos, formamos parte de la misma estructura y todo es sumar. Nosotros no venimos a dividir, queremos que todo el mundo se sume en este proyecto por el bien del fútbol michoacano. ¿Cuál va a ser el proceso que llevarán? Tengo entendido que es una franquicia de tercera, ¿iniciarán con esa? Es lo que ponemos ahorita sobre la mesa, pero para eso comentarte, ya tenemos la franquicia, la ponemos en esta capital michoacana, y aparte comentarle a toda la afición que las posibilidades de ascenso son enormes a segunda premia. ¿Por qué? Pues porque seguramente ya hemos sido protagonistas en la tercera división profesional con este equipo. Tenemos gente de experiencia, contamos con agricultura, conocemos la rama, entonces estamos seguros de ascender en un año. Bueno, porque aparte las posibilidades de ascenso son muy grandes, ya que este año, debido a la contingencia que estamos viviendo, van a ascender dos equipos el próximo año a segunda premia, y dos equipos a la segunda división de nuevos talentos. Entonces nosotros vamos por una de esas dos franquicias de segunda premia. Ok. ¿Cuál será la colaboración? Por ahí mi expresidente municipal de Apaxingán es diputado, gente también ya muy allegada a la política, pero también al deporte. ¿Cuál será ahí su participación y qué tanta expectativa la gente puede tener en este proyecto? Bueno, pues aquí primeramente agradecer a nuestro amigo Alfredo Ferrer que nos hayan invitado a ser parte de este proyecto, al cual nos sumamos con mucho gusto, y pues dentro de todas las posibilidades que tengamos para aportar al mismo, pues lo estaremos haciendo al 100%. Creemos que hay todas las posibilidades de que se pueda impulsar los talentos de los diferentes municipios del estado de Michoacán, y pues darle vida a este nuevo proyecto con altas expectativas de que se pueda salir adelante alcanzando los objetivos. El principal que ya mencionaba aquí el amigo José Alfredo Ferrer, de lograr una franquicia de la segunda división. Es, ¿qué tan el proyecto me supongo que es como lo señalan a corto plazo? O sea, buscan que a la brevedad suba, es decir, que se pueda tener el acceso y es pronto también tener la posibilidad de un experimento por primera división, ¿no? Efectivamente, sí. La meta es, el proyecto es muy serio. Tenemos la experiencia, hay mucho material humano aquí para participar y competir a tope, porque queremos asegurar las dos franquicias de la segunda división premier. Tenemos la experiencia y tenemos todas las ganas y hay mucha gente que nos quiere ver en segunda premier, en la segunda categoría. Y nuestras franquicias son de ascenso. Entonces, ya estando en segunda premier, lógicamente vamos a buscar la siguiente categoría, la siguiente que hay inmediatamente, porque material, jugadores ahí de sobra, aquí en el estado de Michoacán. Y el aspecto económico que fue lo que, pues, por ahí hizo desaparecer la liga de ascenso, porque muchos equipos de segunda, o de la liga de ascenso más bien, no tenían, pues, o no reunían los requisitos para poder acceder a primera división. ¿Ustedes tienen, digamos, el soporte económico de patrocinios y apoyos para poder llegar sin problemas? Sin problemas. Tenemos la cuestión económica cubierta. Tenemos una corrida financiera. Sabemos cuánto se lleva precisamente los gastos anuales en tercera edición. No hay ningún problema. Lo económico no va a ser ningún problema. Estamos cubiertos. Y habrá muchísima seriedad para los medios de comunicación, para la afición y mucho respeto para los jugadores. No vamos a quedar mal en ninguno de los aspectos. Mario, tú como responsable de Fuerzas Básicas de Monarcas en un tiempo, como exjugador profesional y ahora muy ligado al deporte amateur y del interior del estado, ¿qué tan real es el proyecto de tener un ascenso a corto plazo y poder lograr las expectativas de la afición de tener otro equipo en el máximo circuito? No, creo que son realidades, son verdades. El equipo, o el señor Ferrer, ha sido una persona siempre trabajadora, honesta y que siempre ha tenido equipos en primer lugar. Hemos estado a punto de haber subido a un equipo a segunda. Entonces, creo que las posibilidades son. Claro que todo es con una estructura y que se está formando y que se está analizando, se está pensando. Y como dice, vamos de la mano en todo esto, con la unión y con el esfuerzo de la gente en cuestión de los dineros y en la cuestión de los futbolísticos, yo creo que podemos salir y podemos lograrlo. Creo que es la meta y es el objetivo primordial y es el senero, que lo más pronto posible, si es este año, que el equipo suba a segunda premia. De darse las condiciones, ¿sería inmediato la participación? Una vez que se ganó el torneo de TDP. Sí, pasando toda esta situación y si nos da la luz verde a todas las categorías y a la liga, pues estaremos empezando a trabajar desde ya. Y ahorita estamos en el proyecto y en más o menos la captación y de juntar, de convocar a jóvenes de todo el estado, nada más de Morelia, de todo el estado, de ir y tratar de ir armando, de tener un visor. O sea, muchas cosas que tenemos que ir planeando para poder tener un equipo base, un equipo con jugadores de experiencia para poder lograr el ascenso. ¿No tienen un equipo base en este momento? Pues sí. Tenemos estructura, tenemos estructura ya que, aparte, estamos participando en cuarta división semiprofesional y quinta división semiprofesional. Tenemos centro de formación y tenemos contacto con tales también, con varios centros de formación en el estado de Michoacán. Somos grandes amigos, conocemos toda la estructura del estado, saben de la ciudad de nosotros, pero también tenemos que ser incluyentes e ir juntos en este nuevo proyecto con todos los centros de formación que están conformados también aquí en Michoacán. Y tomar en cuenta también a las otras terceras divisiones que hay aquí en el estado. Está Lázaro Cárdenas, Zamora, La Piedad, Zaguayo. A todos tenemos que tomar en cuenta para incluirlos en este proyecto. Este proyecto es completamente incluyente y tenemos que mandarlo mejor para la representación aquí en el estado de Michoacán, que va a ser el nuevo equipo y el nuevo proyecto este. ¿Tienen ya algún contacto? Porque, por supuesto, ¿es necesario con autoridades municipales y estatales o están en ese proceso? Habremos de tocar las puertas respectivas también en los espacios municipales con el presidente municipal de Morelia. También buscaremos el diálogo con el señor gobernador para buscar espacios donde entrenar, donde jugar, ver su visto bueno, sobre todo, presentar este proyecto a la sociedad michoacana. ¿Cuándo tienen pensado ya trasladarlo? ¿Una vez que les den la autorización o ustedes ya iniciarán independientemente? Nosotros no podemos, en cuanto a las autoridades municipales, estatales y federales, nos den la autorización para regresar a las canchas, lo estaremos haciendo con todas las medidas de seguridad e higiene que esta contingencia merece. En cuanto a ellos nos den el visto bueno, vamos a salir a las canchas. Por lo pronto, decirle a toda la afición, a todos los jóvenes, que hay esta oportunidad, que no se les esperen, esperen el tiempo para ser convocados. Vamos a abrir visorías oficiales a su debido tiempo, cuando los tiempos nos lo permitan. Pero decirles, esta franquicia ya está aquí en Morelia, este proyecto está para quedarse, y esperamos que sea de la aceptación de toda la afición michoacana. Pero ya nada más, no sé si gusten agregar a cada uno de ustedes algo más. No, nada más decirte que estamos comprometidos, que estamos bien metidos en el proyecto del señor Ferrer, que conocemos su capacidad, que tiene mucha experiencia en esta liga, y que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para llegar a los objetivos que nos marquemos todos y que vayamos de la mano. Y te digo, esto puede ser un proyecto mucho más amplio y mucho más prometedor de lo que estamos platicando. Agradecerte la oportunidad de que a través de tu importante medio de información se dé a conocer este proyecto que esperemos que dé para mucho. Y comentarte, Ismael, que precisamente esta franquicia cuenta con un récord a nivel nacional en tercera edición. Contamos con 55 juegos ganados en forma consecutiva. Tenemos el récord que está ahí en la Federación Mexicana contemplado para la franquicia, entonces no somos nuevos. Esperen la afición de Michoacán, esperen puras cosas agradables. Nosotros venimos para quedarnos y ratificarles precisamente que toda la gente que participa somos michoacanos. El equipo no va a salir completamente aquí de estado. Estamos agregados aquí de muchísimos años atrás. Somos gente apasionada por el fútbol, gente que nos encanta formar jugadores con valores y entregar a la sociedad michoacana gente diferente. Buenos ciudadanos. Y para eso estamos, para servirle cualquier duda, estamos a la orden. Y mucho apoyo para este proyecto porque es 100% michoacana. Pues felicidades y éxito en el proyecto. Muchas gracias, Ismael. Gracias. 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 Gracias.